Y en otras noticias, Corantioquia garantiza que en Antioquia se reconozca el recurso hídrico como un determinante del desarrollo sostenible. Por eso durante este año realizó varios procesos de planificación integral, como los nueve planes de ordenación y manejo de cuenca de los ríos Aburrá, Aburrá, Amagá, Quebrada, Sinifara y además de los 17 planes de ordenación del recurso hídrico. Las aguas subterráneas son una riqueza de Antioquia. Su calidad y cantidad permite abastecer comunidades enteras. Corantioquia vela por esos sistemas acuíferos. Tenemos hoy comunidades como las del Bajo Cauca, Magdalena Medio y el occidente de Antioquia que se abastecen directamente de los acuíferos. ¿Para qué? Para alimentación, para actividades agropecuarias, para actividades hoteleras. Por medio del programa Piragua lograron que 3.000 voluntarios conformaran la red de monitoreo hídrico más importante de Colombia. Son personas de las comunidades, la gran mayoría de campesinos, que lo que quieren es conocer su recurso hídrico para protegerlo. Corantioquia en convenio con otras entidades también incentiva y reconoce el trabajo de las comunidades rurales que protegen el agua y los bosques. Hoy tenemos 32 municipios con el proyecto de pago por servicios ambientales y este año se sumaron nuevos 11 municipios que nos permiten entonces llegar a un gran total del territorio en el tema de pago por servicios ambientales. Durante este año Corantioquia avanzó en la adopción de 12 planes de ordenamiento del recurso hídrico. Ha intervenido 4.467 hectáreas para la regulación de la oferta hídrica y fortaleció el laboratorio de calidad ambiental. De esta manera esta corporación ha logrado mejorar la calidad de alrededor del 90% de las fuentes abastecedoras en Antioquia.